Música Buenos días a nuestros televidentes de Mañana el mensaje para el día de hoy es aprender a manejar nuestros miedos como la cultura santandereana muy bien lo profesa y dicen que retroceder, nunca rendirse, jamás y siempre adelante es el principio que debemos fortalecer para nuestro día a día aquellas acciones que nos permitan avanzar y que nos permitan ser mejores personas cada día son aquellas que debemos incluir dentro de nuestro plan de vida alejando aquellas cosas que nos hagan sentir que somos incapaces o que debiliten un poco nuestra autoestima así que la invitación para ustedes televidentes de Mañana es que emprendan cada día con ese mensaje vencer los miedos vencer los miedos para que podamos emprender el camino hacia el éxito Música Música